Nos vamos a quedar con el tema de los fueros, porque es una palabra que se ha utilizado mucho en los medios en las últimas semanas y que no todos tienen el conocimiento de qué se tratan. Estuvimos hablando con el abogado Fabio Farinace, que es un reconocido letrado de la ciudad de San Lorenzo, para consultar quiénes son aquellos que tienen los fueros y qué sucede cuando se produce lo contrario, el desafuero. El tema de los fueros, básicamente, técnicamente radica, es un acto jurídico en el cual una persona aforada pierde los privilegios. ¿Qué es una persona aforada? Es una persona en la cual el derecho moderno le da garantías. Todo esto nace con la iniciativa de que los legisladores o funcionarios legislativos, elegidos en democracia, tengan autonomía y libertad para poder desempeñar sus cargos. Más que nada es para mantener la independencia del poder legislativo frente a ciertos terceros interesados en entorpecer el normal funcionamiento de este poder, y más que nada para que el poder ejecutivo no interceda en el normal funcionamiento del mismo. Los fueros nacen allá, ya la Comisión Nacional habla de los mismos en el artículo 68, 61 y 70, y fue reglamentada por la ley 25.320 en el año 2000 con el gobierno de De la Rúa. En ese momento hubo muchos escándalos en el tema de la coma del Senado, y bueno, se reglamenta esta ley. Y bueno, puntualmente el fuero es cuando se desafuera una persona, en este caso un legislador, lo que se hace es retirar estos privilegios y estas garantías que la ley les asiste, para poder ser enjuiciado, para poder ser sujeto pasivo de acción penal como cualquier ciudadano. El desafuero se pide más que nada para que el legislador pueda ser enjuiciado con libertad. Es decir, se le inicia el procedimiento judicial en pleno ejercicio de sus funciones, se lo va investigando, cuando el juez considera que es necesario el desafuero, lo va a solicitar a la Cámara respectiva, lo va a ingresar por Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual se tiene que despedir dentro de los 60 días, sin prejuicio de ello la Cámara tiene que tratar el asunto dentro de los 180 días posterior a la presentación de este pedido, y se puede rechazar o no. Si se rechaza el desafuero, continúan sus funciones, pero el procedimiento judicial continúa. Y si, bueno, en el caso de prosperar el desafuero, es separado del cargo puesto a posición de la justicia, aplicándose medidas restrictivas de libertad, ejemplo de una detención, y continuando el proceso normal por vía penal judicial.